Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Bienvenido y estoy en el capítulo 11 de Kamisama Ninata Vamos a ver como continúen este anime, ya saben como es el formato del canal El anime que es transparente es el tema de coperay, los subtítulos lo pueden leer Y la versión que me dio dura 23.59 segundos, ustedes tienen otros 5 segundos más o menos Solo los sincronizan y ya saben que si quieren solo me lo pueden pedir en los comentarios Como salúdame en Monogatari, Chunibyo, Mahouka, Nobles, Kamisama, Yooksukaisa, Mananonanana, Shigurashi, Tonikaku Toradora, Sakura Sao, Yamada Kunalma, Chisingi, Kino Kyushin, Kino Kyushin Y los otros primeros episodios son para Xhacker, Kumin Senpai, Marco López Arraya, Miguel Dexter, Darwey 23, Okami Senpai, Anos Boldigor, Jesús Alceo, Santiago, Bella Vedra, Tokufei Chizuro Minamoto, Erika Lima, Abel, Bill de Molar, Pablo Martínez, Pedrini, Fan de Kumin Senpai, Franklin Negrete Lauteros Mendy, Darangel, Apple, Trent, El Bigotes, Nero121, Víctor Andrés Ocampo y Chuxin Loe Espero que disfruten este episodio porque el siguiente es el último, creo que tiene 12 Y nada, vamos a ver cómo continúe este anime, ya saben que en la descripción también está el link al Discord Si se quieren unir, ahí les avisa, apenas subo el video, les llega la notificación También cuando de directo y muchas cosas, si hay juegos y todo Así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya Vamos a ver cómo sigue esto, espero de ver a Hina y toda muñeca, todo mono Desayuna brócoli Bueno, en realidad no, es como No sé, es como que apenas tiene cerebro O sea, no es como Que puedes mirar cosas Que no es de este planeta O cosas espirituales O sea, no es como que no es de este planeta O sea, no es como que no es de este planeta Ay, me da tanta penita verla así Y porque se está encariñando De tanto tiempo, ¿no? Y que la trata bien O sea, a las 9 se derme hasta las 6 de la mañana Wow Y todo el tiempo él estuvo parada en la puerta vigilándola Un poco turbio No me la pongan con pelo corto cuando en el opening tiene pelo largo y esté hermosa Literalmente veo el opening y después veo el anime Y siento que es otra historia O sea, literalmente en el opening, mira Son él como un estudiante Bueno, él como un chico, un normal Y ella con pelo largo, todo animado Y después ves el anime Y él parece un adulto vestido Porque estaba fingiendo ser un adulto Y a ella toda ahí, toda pobrecita O sea, es como Son dos mundos diferentes ahora el opening y el anime O sea, el anime es triste O sea, es triste Pero no sé Eso es lo que estamos viendo ahora Él ahí La nieve La chica está ahí Todos juntos Cámara de seguridad Esa no es cámara de seguridad ¿Qué significa? Que él la va a arreactar Que se va a llevarla a un lugar Para que intenta recordar todo, tal vez No sé, ya veremos Ya veremos Quedan dos episodios Trágico tiene que ser Vamos a ver si llega a un buen nivel Días de juego ¿Qué habrá escrito el otro en las cosas, no? Para que él solo tenga que rellenar O sea, pero tampoco avance súper rápido Porque se va a asustar Y empieza Es que habla muy rápido también Tienes que hablarle lento Ser tranquilo No puedes hablarla así O sea, entiendo que es un adolescente Que tiene miedo de tocar Y ya va ¿Por qué es tan estúpido? O sea, yo hasta ahora Hacía las cosas bien ¿En serio una chica Que tiene problemas La vas a obligar a verte Solo porque no te están mirando Cuando le hablas O sea A las fuerzas Es estúpido O sea Qué estúpido que sos Por Dios Lo que no hace con vos Aprende de ella Sí Le abrieron la cabeza Y estoy seguro Que tal vez anestesia No usaron O sea Literalmente le quitaron la vida Sacándole el chip No confía en vos Acá ¿Por qué actúa como alguien? O sea Él supuestamente Es adolescente Está haciendo las pruebas Para la universidad Creo Y se comporta Como no sé Como un niño de 10 años O sea En esta etapa del anime Desde que entró A este A este Coso médico Se está relacionando Muy mal con Hina O sea No sé Está actuando muy desesperado Muy niño No sé Está bien La está viendo así Pero un poco lógico ¿No? O sea ¿Cómo vas a agarrar a una niña Que tiene problemas Si la vas a medio zamarrear? O sea ¿Sos parado? Uy Le está contando Todo lo de los dioses Por favor Que un poco reaccione eso Dios del sol ¿Quién era el dios del sol? ¿La hermana o él? La hermana, ¿no? No Le tiraste como un medio recuerdo Tenés que ir Tal vez intentando Recordarle cosas O por lo menos Si Tenés que estar tan poco Para que se acostumbra a vos Y tampoco forzarla O hacerle algo Que le dé mala experiencia Tenés que hacer que Se Acostumbre a tu presencia Y que esa acostumbración No sea negativa Que sea positiva O sea que estés ahí Y que sepa que si estás ahí No es algo malo Oof 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 A ver ¿Cuánto intento un día? Nada más Para Para Si vos dijiste Que llegó acá Y cuánto pasó Es un montón Dos, tres meses O sea Para un poco Él lo va a hacer En dos días Hasta Aguantame un poco Nena Para un poco Él tiene dos semanas Él tiene dos semanas ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Porque literalmente No sabes cómo El chip afectó su cabeza Porque puede ser O el chip Siendo Dando respuestas O puede ser que Gina era Y que el chip Solo era como Un interruptor Que pasaba energía A su cuerpo Y hacía que ande bien Por así decirlo ¿No? No sabes cómo En realidad Interactó Ahí está La escena del opening Ahí está Ahora tiene que mirar Para arriba Y cae nieve Y Sanami O ahí Sanami Yo no sé Pero yo creo ¿Qué pasó con la escena Del opening O están ellos Con la lluvia En el tren Y Sanami ¿Dónde está eso? Y en la lluvia A ver Si o si En el futuro Él tiene que terminar Con ella O sea Y Sanami Vas a matar De un susto Dije Se le está declarando Pero no No dijo Los ama a los dos Amigos Los quiere a los dos Los ve juntos O sea Listo Hina Pensé Ay Y Sanami Pensé que te habías declarado De la puta madre Casi me la robó llorar Casi O sea Y Sanami Me la robó llorar De verdad Ay Ay Y Sanami Y Sanami Me baiteó O sea Me dijo que Iba para la izquierda Y fue para la derecha O sea Me baiteó Me hizo Me hizo la jugada Casi se declara Y casi me la robó llorar No Todos ahí Diciendo apoyo Todos le están dando apoyo Para que recupere Para que Que Gina se salve Ok Ok Encima con la nieve El opening Y listo Ya tenemos tres escenas Del opening Hechas En este episodio El video ¿No? La película Ah no Bueno Pensé que le decía Traeme la película Mandame la película Y yo se la muestro yo Pensé que le decía Traeme otra película Que mire la película Y que vea Todos ellos juntos Hubiera sido bonito Para mí El chip Solo O sea El chip Lo puso en la cabeza Y el chip ese Que el chip Era como el puente Entre Una vagina Que no tenía energía Y al ponerle el chip Le dio Ese potencia de energía Que necesita su cuerpo Y que el resto Era vagina normal Para mí era eso No es que era una máquina No puedes pedir a alguien Con tu credencial Hacer que juegue juegos Y ver cómo interactúa Como ella ¿No? Hina 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 Estas dos Están haciendo enemigo Más que Porque esta es Hina El presente Está con esta chica Y Hina El pasado Estaba con Jota Puede ser que esté un poquito más atrás ¿No? Porque tal vez Todos los colores Todavía se le afecte mucho Tantos problemas motrices O sea No es que parezca que tenga problemas motrices Más parece que no tiene cerebro O sea Porque problemas físicos Problemas Problemas parece físicos Como moverse Y todo eso parece que no tiene Pero no le grites Cuando te volvés competidor Con una chica Que tiene problemas Hizo una bien Y hace un paso para adelante Y hace dos pasos para atrás Sos un estúpido ¿Cómo le vas a meter otro grito? Mira Esta se puso celosa Esta solo quiere Que Hina la ama a ella Esta chica solo quiere Que la ama a ella Ah Esta está celosa Porque perdió a su hijo Y bueno Quiere que Hina sea su hija ¿No? Esta perdió a su hija Y bueno No entendí No entendí Pero su hijo ¿Qué tenía? Obviamente un problema ¿Pero que murió? ¿Y qué pasó con su hijo? O sea Si en realidad está vivo ¿Por qué no murió? Porque parecía que Dijo cuando se lo devolvieron No parecía su hijo Tal vez Su hijo sigue vivo Pero no se tiene problemas No sé Pero otra vez Se pone medio competitivo Tipo La cosa no es que ganen La cosa es que Experimente O que haga cosas random Eso es lo que tienen que hacer Les tengo que hacer No sé Que sea medio pro No sé Es un estúpido Aunque apriete botellos Es un estúpido O sea Es como Los niños chiquitos O aprieten cualquier botón O usen pociones O peleen Se hizo competitiva Si quiere ganar Ahora Quiere ganar No La forma Que lo haces No Porque literalmente Estás haciendo Igual De a poquito Está pareciendo Más normal Hizo el pelo bien Pero la cara Más o menos Lo odia A él lo odia Literalmente Porque si Es que hiciste Que se enoje Muchas veces Por un juego O sea Te odia Y se pone a jugar Videojuegos Ahí Les contradice Con todo O sea Gine en un momento Se va a quedar despierta Solo mirándolo jugar ¿No? Ellos están diciendo ¿Él es un médico Y está jugando personajes? Está farmeando Para que ya tenga Un problema muy fuerte Entonces Si ya juega Va a estar feliz Ahora si Gine juega No importa La que va a ganar Aunque a menos Que tire 80 pociones seguidas Ahí Está un poco difícil ¿En qué momento Gine le va a decir Juguemos a la consola O juguemos Con las cartitas? Ahí sí Ahí sí O podías ponernos En un modo de juego Más fácil Donde sea super pro También O también Podría haber hecho eso Darle palabras De apoyo 45 Nivel 45 Le farmeó Un montón En una noche De nivel 1 a 45 Vicio ¿Cuántas horas Estuvo? ¿Tiene una gana De dormir Debe tener? Bueno Si de a poco Anda tiene que hacerle Más cosas Con las cartitas De la cara Es que la otra Revisó los archivos Por celosa Pero necesito Más tiempo O sea Te pones ya Vos como El solo Se nota Que estás Charlando Con ella ¿No? Es un ex Convicto El siguiente episodio Es el final Significa que Tiene que pasar algo Para que nos Muramos En llantos ¿Qué pasará? Lo más Probable Por lo menos La cosa que puede hacer Que todos lloremos Literalmente Es la muerte Es la muerte de Gina Es la cosa Que más No puede hacer Llorar Ahora mismo La muerte de Gina Pero no la muerte Si nomás Tiene que pasar Una escena Donde Yuta Se esté peleando Con la chica Esta Y esté ahí Llorando Todo en cabra lenta Música dramática No sé qué Y que Gina Esté intentando Llegar a él O se caiga O intente Hacer más De su esfuerzo Pero ella no puede Porque no sé Tal vez quiere estar Con Yuta Se desmaya Cae Y nos muestran Así como están Intentando salvarla Salvarla Y Muere Música Un episodio más chicos Un episodio más Un episodio más Uno Tengo miedo Y nada Gracias por ver el capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Mata ne!